¿Cómo andamos? Bien, todo en orden. ¿Vos pasaría la marcha de mañana? Lo más probable es que sí, que vaya. Nuestro partido, Patria Grande, acompaña la movilización de la CGT y la mayor parte de los movimientos sociales también, así que es muy posible que yo esté ahí también, sí. ¿Vos sos partidario de un plan de lucha que ya incluye un palo general a este gobierno? Yo creo que la diferencia entre lo que hablamos la semana pasada cuando nos vimos y esta es el decreto de necesidad y urgencia. Después de pasar la Navidad con miles de personas que están en situación de calle, de gente que no tiene para comer, la verdad que me da vergüenza que nuestro presidente considere una necesidad y una urgencia los privilegios de 10 corporaciones, porque yo analicé el decreto con bastante detalle y no hay una sola medida a favor de la gente de a pie, son medidas que favorecen fundamentalmente a los sectores privilegiados y a las corporaciones del poder económico que se van a sumar al salto inflacionario posterior a la devaluación del 115%, que está llevando los precios a una dinámica alcista muy superior a la que había en el gobierno anterior, que ya era bastante mala. En ese contexto, la verdad que el presidente asuma la suma del poder público en contra de lo que va a la Constitución y lo haga fundamentalmente para proteger a 10 corporaciones económicas cuyos estudios de abogados fueron los verdaderos autores del decreto, no fue Sturzenegger, fueron los estudios de abogados de las grandes corporaciones, me refiero a las empresas de medicina prepaga, al grupo Clarín, a las grandes empresas de comunicación satelital, a los grandes laboratorios, a los dueños de las principales empresas de hidrocarburos, etc., porque no es un programa económico, es una colección de medidas que favorecen a los empresarios y perjudican a la gente. Bueno, ya el plan de lucha no es contra el gobierno legal y legítimo que acaba de asumir, que está en ejercicio de sus funciones mientras gobierna conforme a derecho, sino algo que sí es ilegal y sí es ilegítimo que es el decreto de necesidad y urgencia. Es decir, pelear frontalmente contra ese decreto de necesidad y urgencia en defensa de los intereses de los jubilados, de los trabajadores del sector privado y del sector público, de los trabajadores informales y de la clase media es nuestra obligación. Y hoy hay una agresión muy, muy firme que si querés podemos hablar en detalle, punto por punto, que por lo menos los dirigentes políticos opositores, y me incluyo, incluyo también a personas como Lustó, que es el titular del UCR, que por ahí está de acuerdo con alguna de las medidas, pero que sabe que es inconstitucional y es un cuasi-golpe pretender la asunción del poder público mediante un DNU. Ahora, lo que te digo es lo siguiente, independientemente, yo creo que muchas de esas medidas, si van a tribunales, se caen, obviamente. Yo no creo que tribunales... Y depende mucho... No creo que todos los jueces... El otro día, por ejemplo, Rodolfo Barra dice que la fuerza de un presidente en Argentina es similar a la de un rey. Son cosas raras de Barra eso que diga eso. Una monarquía no tiene todo el poder, el resumen del poder. No, a ver, nosotros elegimos una forma de gobierno, que es la forma republicana, representativa y federal en la Constitución. Y eso tiene un peso muy superior, a un ballotage del 56% de los votos, porque eso se definió en una asamblea legislativa donde participa el conjunto de la representación política. Entonces, pareciera que hay un sector que cree tener legitimidad como si hubiese ganado por el 99% de los votos y no en un ballotage, porque hay que recordar, mirá, ahí sacó el 30% de los votos en las generales. Y después, en el ballotage sacó el 56% versus el 44%. Es decir, tampoco es que tiene la aprobación absoluta de la población argentina. Pero aún si la tuviera, los que creemos en la democracia, básicamente hay un planteo fundamental, que es lo que John Locke llamaba la tríada política, y es básicamente la división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cuando un presidente se arroga la suma del poder público, está violando la Constitución y de hecho incurre en la causal clásica de traición a la patria, que es efectivamente arrogarse la suma del poder público. Yo creo que estamos en una situación muy parecida a eso, pero para no dramatizarla, porque creo que todavía la gente que se equivoca puede cambiar de idea, me parece que es muy importante que toda la sociedad que ve esto reflejado, ya sea porque es evidente e indignante que se pretenda hacer leyes y resolver casos mediante un decreto, ya sea porque se da cuenta de que los mercados están muy contentos, pero no está contenta su vieja, su viejo, su hermano, su primo, cuando va al supermercado y ve que los precios que venían aumentando a un ritmo del 10% mensual, que ya era un montón, empiezan a aumentar un ritmo del 50% mensual, bueno, que ese pueblo se haga escuchar en sus distintas formas de manifestación para voltear ese decreto ilegal y ilegítimo y para plantear frenos frente a la confiscación de la propiedad privada de un presidente que dijo que venía a garantizar la propiedad y la libertad de los argentinos, lo que está haciendo es atentar contra la propiedad privada de los trabajadores, que es su salario, de los jubilados, que es su jubilación, y de los trabajadores de la economía popular, que son los programas de empleo en los que también contraprestan y dan un servicio útil a la comunidad. Esos son derechos patrimoniales. Lo que pasa es que para algunos la propiedad privada es solamente la propiedad de los ricos y no la propiedad del que tiene que pagar el alquiler a fin de mes o que tiene que pagar las cuentas y que está hoy viendo que con estas modificaciones ilegales no sabe lo que va a pasar con su alquiler o no sabe lo que va a pasar con sus puestos de trabajo. No, obviamente, a ver, lo que digo es, planteado en esos términos no hay ninguna duda, lo que digo es, vos mismo acabas de decir que a lo mejor hay que dar tiempo para que reflexione y cambien algunas cosas. Porque de hecho... Desde luego, y ese tiempo... El pedido de sesiones es extraordinario para mandar algunos de los temas, incluso el DNI, usted dice, bueno, en una de esas todavía hay tiempo para el cambio. Bueno, lo que yo creo que tendría que recapacitar al presidente es que muchas de las iniciativas que él plantea podrían tener algún... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. que haya un portal para hacer los trámites del registro automotor. ¿Quién va a estar en contra de eso? No va a haber nadie en contra de eso. Nadie en contra de eso. Nadie. Ahora, si vos ponés en el mismo decreto eso, con la derogación de la ley del fuego que protege los humedales de los incendios intencionales de la sociedad rural que después lo usa para replantar y hacer ganadería, lo ponés en el mismo decreto que hubo una desregulación de las licencias de comunicación hecha a gusto de los abogados del grupo Clarín. Lo ponés en el mismo decreto donde abrís la puerta a la privatización de YPF. Lo ponés en el mismo decreto donde desregulás la industria satelital argentina. Y así podría seguir indefinidamente pasando por la ley de alquileres que no funcionaba bien, pero ahora va a ser una ley del siglo XVIII porque a mí me dijeron que mi ley era de la escuela austríaca. Si uno va a Viena y ve cómo están regulados los alquileres y les cuenta, miren, en la Argentina hay un señor que decidió que no hay plazo mínimo para el alquiler. O sea que si vos no tenés una vivienda y vas a alquilar, el propietario puede alquilártela por tres meses y doce días y poner cualquier causal de rescisión. Eso no existe, salvo en Zambia y en el Congo belga, no existe en ningún lugar del mundo un país que no tenga una mínima regulación de los alquileres. No existe. Es solamente una idea antidemocrática en favor de los sectores con más poder que va en contra de los sectores con menos poder. Entonces, frente a esto es, bueno, Presidente, reflexione, haga lo que corresponde según la Constitución, agarre las 300 normas y mande las leyes al Congreso. Y en el Congreso se verá cuáles se aprueban, cuáles no se aprueban y cuáles se modifican. Ahora, si usted quiere imponerlo como si fuera un monarca absoluto, bueno, va a haber, desde luego, que va a haber una reacción frente a eso. Y si además de imponerlo como si fuera un monarca absoluto, ya sabemos que los estudios que armaron esas leyes son los mismos estudios donde trabajan algunos de los jueces de la Corte Suprema y algunos de los jueces federales, es decir, de los que vienen, la verdad que me cuesta creer que lo que llamamos el Poder Judicial en la Argentina va a cumplir su rol de contralor. Recordemos que dos de los jueces que están en el Tribunal Superior de la República Argentina asumieron por decreto. Es decir, ellos mismos fueron durante el gobierno de Macri beneficiarios de un decreto que... Pero después lo votó el Congreso. Pero lo legitimó el Congreso. Claro. Pero el decreto lo tuvieron que bajar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque era tan grosera la forma. Entonces, acá es lo mismo. El DNU se tiene que caer. El DNU es inconstitucional, es ilegítimo. Después se va al Congreso y el Congreso vota el 99% de las leyes. Yo que estoy en contra del 99% de las medidas, me la tengo de bancar, porque así funciona la democracia. La próxima vez ganaremos las elecciones y haremos leyes inversas a las que hizo este Congreso. Pero así por DNU no, porque si no, chiche, ¿sabés cómo es la cuestión? Yo mañana gano las elecciones y saco un decreto. Decreto de Necesidad y Urgencia número uno, derogues el decreto de mi ley. Derogó todo el decreto. Decreto número dos, declarase a los canales de televisión como servicio público nacional y van a tener que pasar la información que a mí se me ocurre. Decreto número tres, reforma agraria, distribución de las tierras entre pequeños productores y campesinos. Decreto número cuatro, reducción de la jornada laboral a cuatro horas diarias. Decreto número cinco, obligatoriedad de todas las empresas de contratar dos empleados más. Bueno, y empiezo a gobernar por decreto. Y yo pienso que mis decretos... Decreto número seis, restituyase el predio ferial de la sociedad rural de Palermo al pueblo para hacer una gran feria de productos regionales. Pueden ser muy buenas ideas, pero yo no puedo hacerlo por decreto, porque si no, no estamos más dentro del orden democrático. Ahora, si las reglas del juego cambian, van a cambiar para todos. Entonces, la próxima campaña presidencial la voy a hacer diciendo que voy a gobernar por decreto, porque ya no existe más la República en la Argentina, porque no existe más la división de poderes. Entonces, ¿cambiaron la regla del juego? Bueno, cambiaron la regla del juego. No va a haber seguridad jurídica, porque un día es para uno y otro día es para otro. Bueno, no hay seguridad jurídica. Va a ser un... Bueno, va a ser un quilombo. Entonces, ojalá que el presidente se dé cuenta. Ahora, mientras que se dé cuenta que una central sindical o los partidos políticos o la señora que quiere salir a Casa de Lórear lo hagan, no solamente me parece muy bien, sino que los aliento a que lo hagan como ciudadanos comprometidos con la Constitución argentina. Sí, son reacciones legítimas, por supuesto. Yo lo que pasa es que tengo más confianza que vos en la justicia de los que ustedes... Para mí, la mayoría de esto no pasa a la justicia. Para mí. Que vos quieras limitar... Para mí tampoco. Que vos quieras limitar el derecho a la vuelta, ningún juez le pone la firma. Para mí tampoco pasan, pero... Más allá de la década del 30 convalidaron el golpe de Estado. En la época de Macri... 90 años. Quisieron... No, pero está bien. En la época de Macri, ¿te acordás del 2x1? Sí. Del fallo del 2x1. O sea, después se tuvieron que ir para atrás por la movilización popular. Es decir, vos pensá que esto llega a la Corte Suprema de Justicia. Dos de los cuatro están puestos a dedo por un decreto. Es gente que aceptó... Son los que más tienen que cuidar el laburo. ...ser juez por decreto. Esos son los que más tienen que cuidar el laburo. Bueno, por eso. Ojalá sea como vos decís. Yo tiendo a creer que efectivamente en la Argentina hay un sistema de castas. Hay castas medias, castas bajas, castas altas. Hay una casta que es permanente. Que permanece cuando se va a Miley, permanece cuando se va a Cristina, permanece cuando se va a Alberto, permanece cuando se va a Macri, que es la casta judicial. Y funciona como dice el Martín Fierro. Martín Fierro dice una cosa así como la justicia es como la faca, nunca lastima el que la tiene por el mango. Y hoy la tiene por el mango el conjunto de corporaciones, que son 10 corporaciones, muy concretas, muy conocidas, que van de Paulo Roca a Velocopatic y estos popes de las industrias es que si uno lee el decreto se da cuenta quiénes son los beneficiarios de esto. Es decir, y yo te podría decir conociendo un poco a Miley, que Miley leyó por encima el decreto. A Miley le trajeron un paquete cerrado que aprobaron los estudios de acuerdo de las corporaciones. Con Jorge Cicutín decíamos lo mismo. Hay cosas que Miley no está de acuerdo con eso. Es así. Ahora, cuando... Miley firmó quién sabe lo que decía. Exactamente. Hay cosas que estoy seguro que él sabía y que lo tenía claro. He hablado bastante con Miley y sé cómo piensa. Y sé que hay cosas que puso la firma y no tenía la menor idea de dónde puso la firma. Primero, porque es ilegible el decreto ese. DNU es ilegible para cualquier persona. Yo llegué a la mitad y me cansé. Así que, bueno. Y tenían que leerlo. No, nosotros hicimos un trabajo exhaustivo durante todo el fin de... En medio de la fiesta, en medio de todo, para ver artículo por artículo a qué se refería cada cosa. son temas especializados para intereses concretos de sectores muy, muy específicos. Por ejemplo, la desregulación del papel celulosa, del papel prensa, digamos. Eso solamente beneficia a los dueños del papel prensa, que son dos grupos económicos. Lo del azúcar. Bueno, lo del Edesma, los Black Air. A ver, vos me vas a plantear que es una necesidad y urgencia impedir que se regule el precio del azúcar. No, no hay forma. Entonces, como vos decís, no lo debe haber leído ni la mitad, pero como hicieron con los militares que fueron... A ver, quiero que se entienda la comparación. Es una comparación política, no moral. Los militares torturaron, asesinaron y fueron parte de un plan sistemático de exterminio en la Argentina y por lo tanto muy bien presos están y tienen que quedar presos hasta el último día de su vida. Pero si uno lo ve políticamente, además de ser asesinos y genocidas, fueron forros. Fueron idiotas útiles. Los usaron y los tiraron. Obvio. Exactamente. Fueron idiotas y asesinos útiles al servicio, por ejemplo, de gente como Black Air, de Edesma, de gente como Macri, Padre, Sockma, así podría repetir algunos, son los mismos beneficiarios de este decreto, a mi ley, y lo he hecho hasta, te digo, con un poco de tristeza, lo están usando de forro. Hoy es el que le pone, hoy es mi ley, el ejecutivo es la escribanía de 10 corporaciones. Le está poniendo la firma a los proyectos de reforma que le llevaron 10 estudios de abogados que responden a estas 10 corporaciones. Farmacéuticas, inmobiliarias, de agronegocio, industriales, de importadores, de exportadores, laboratorios, etcétera, que son desregulaciones que les van a permitir maximizar sus ganancias y reducir los derechos laborales de su personal. Eso es lo que firmó, digamos. Ahora, si eso vos lo sumás a la evaluación del 115% sin compensación, al aumento de las tarifas, indiscriminado, y a qué, a Ulrich, porque, ojo, primero se la agarra con los feos, sucios y malos, que son los piqueteros, y la gente aplaude, pero cuando salgan los estudiantes, los jubilados y la clase media a reclamar su derecho con sus cacerolas, el mismo sistema de identificación biométrica por el cual la señora Ulrich pretende cercenar los derechos de las personas que manifiestan si pertenecen a las clases bajas, lo va a usar para las clases medias. Es decir, es el gran hermano. Entonces, hay una combinación de cosas que, la vez anterior que me entrevistaste, yo te planteaba, yo no estoy de acuerdo políticamente con un proceso de movilización cuando el tipo acaba de asumir, aunque, como decía Rousseau y lo charlábamos, no estoy de acuerdo con el contenido, pero voy a defender el derecho a hacerlo de quienes quieran expresarse de esa manera, ahora con este cambio de calidad que hubo, sí creo que es una necesidad manifestar el repudio frente a quien quiere funcionar como un monarca absoluto. A mí me asustó lo de Barra cuando dijo que la figura del presidente en la Argentina es monárquica, porque Barra en su momento, me acuerdo cuando fue elegido ministro de Justicia, dijo que la Corte Suprema, yo me acuerdo por la entrevista en la época de Menem, que Barra, no me acuerdo cuál fue la pregunta, terminó diciendo que la Corte Suprema de Justicia es un brazo ejecutivo del poder ejecutivo. Bueno, había algo en la época de Menem, no, Barra, pero la mayoría automática. ¿Usted me dice algo? No, después trató de corregirlo, pero dijo eso, la Corte Suprema es un brazo más del poder ejecutivo. Chiche y también Grabois, normalmente cuando hay fallos polémicos o hay algo... Está muy afilado hoy Grabois, está muy afilado. Pero se dice que normalmente dicen hay media biblioteca que dice una cosa y media biblioteca que dice otra. En esta, el 98% de la biblioteca dice lo mismo, eso es... A ver, hasta Sabzay, alguien que denunció a Cristina diciendo que no tenía el título de abogada, o sea, imposible de pensar populista o guionista, dice, es un disparate lo que hicieron con este DNU. O sea, acá todos coinciden, el editorial de la Nación diciendo que no es constitucional. Pero es que no es constitucional, pero yo te digo, yo tengo fe en la justicia todavía, digo, a mí me ha dado la espalda muchas cosas, pero yo tengo fe en la justicia. Chiche, creo que la fe tenemos que reservarla para lo trascendente, para Dios, que cree, para las convicciones, y la justicia como concepto, pero la justicia es una cosa y el poder judicial es otra. El poder judicial, como decía este señor Barra, termina siendo, aunque no debería, el brazo ejecutor del poder de turno, y me refiero al poder real, no nada más al poder político, solo que ahora, bueno, van en tándem. pero, ¿cuál es además el gran riesgo? Uno debería decir, bueno, más allá de la justicia, creo que la Cámara de Diputados y la de Senadores van a rechazar el proyecto, porque la oposición es más allá. Aun si fuera así, aun si Patricia Bullrich no saca la Banelco que intentó usar en los 90 para hacer una reforma laboral parecida y empieza a comprar diputados, aun si todo se mantuviera por los carriles esperables, este plazo entre que se proclama el decreto y que la Cámara lo rechaza, supongamos que lo rechaza, se produce lo que se llama derechos adquiridos. Por ejemplo, ya hay aumentos de prepagas que van por fuera de las limitaciones que ponía el Ejecutivo, o sea, aumentos no autorizados. Ya te lo quebraron al aumento de la prepaga. Después no vuelve eso para atrás. Ya empresas multinacionales de tecnología satelital ingresaron en el área, en el espectro argentino, que es un problema de soberanía hacer así a la tonta y a la loca. Ya se produjeron contratos de compra-venta de tierras que van en contra de la ley de dominio nacional sobre las tierras. Es decir, ya hubo empresarios extranjeros que compraron con sociedades tierras durante el plazo de vigencia del decreto. Es decir, la ventana de 15 o 20 días en las que está vigente el decreto hasta que lo voltee, sea el Congreso o sea el Poder Judicial, genera derechos que van por fuera de la legislación vigente, pero que después vos no podés decir ah, no, no se puede, otra cosa mariposa, volvemos para atrás. No se puede ir retroactivamente y anular los contratos. Entonces, acá hay un fuerte tufillo a tráfico de influencias, intereses creados, negociaciones incompatibles con la función pública. Te aviso, Juan, que me llegó un cable que dice que Rodolfo Aguiar, el DAT, acaba de denunciar a mi ley por abuso de autoridad, previsto, resumido en el artículo 248, lo acaba de denunciar hoy en la justicia. De una denuncia penal. Bueno, va a haber denuncias, sí, va a haber denuncias penales. Y a todos los responsables del mega decreto. ¿sabes lo que pienso? Que mi ley tiene la responsabilidad de certificar con su firma, pero no tiene la autoría intelectual. Yo lo que estoy pensando, te lo digo, lo que estoy pensando te lo digo abiertamente, es, y hasta me puedo dar cuenta por el estilo de la redacción, cuáles son los estudios que redactaron cada artículo. Yo me doy cuenta por el estilo de la redacción de algunas cosas. Quien redactó la modificación de la legislación laboral, te lo podría decir, prefiero no hacerlo para no quemarlo, pero te puedo decir qué estudio de abogado fue. ¿Quién redactó la reforma de la ley de medios que está ahí para permitir que el grupo que pueda tener todas las licencias adquiridas? ¿Qué puedo decir el nombre del abogado que lo hizo? Porque los conozco, sé cómo escriben. Entonces, ¿cómo puede ser que un conjunto de abogados, aparte con redacciones bastante distintas e incongruentes, armen este Frankenstein de decreto y haya un presidente que se lo firme? Bueno, eso es ilegal. Más allá del abuso de autoridad o de la suma del poder público que haya realizado mi ley, que es un punto, hay otro punto que es que hay grupos privados que están redactando normas. Y están redactando normas que le llegan al presidente a través de Senegar, que es un lobista, y el presidente la firma. Bueno, esos grupos privados, esos estudios de abogado, esos abogados y los que le pagan el sueldo, tienen responsabilidad penal también por incurrir en negociaciones incompatibles con la función pública, hay que ver si hay dádivas de por medio, pero nadie hace esto gratis. Nadie hace una cosa que solamente beneficie a las corporaciones económicas por pura ideología. Acá hay gente que está dentro de un marco delictivo violando la Constitución. ¿Cuál es el nivel de conciencia que tiene Javier Miguel de esto? No lo tengo claro. Lo que sí tengo absolutamente claro es que por lo menos la mitad del decreto no la entiende y se ha convertido en el escribano que certifica los dictámenes de 10 corporaciones de la Constitución. yo no sé si no lo entiende pero él nunca formó parte de su plan de gobierno. Así es. Nunca formó parte de su plan de gobierno. ¿Vos ves cosas? No, no, no pasaba por ahí. Una cosa es ser libertario y otra cosa es ser, me llama la atención. Yo creo que hay cosas que... Una cosa es ser libertario, Chiche, te lo quiero decir con todas las letras. Una cosa es decir soy libertario y otra cosa es decir soy el forro de las corporaciones. Y hoy él está actuando como el forro de las corporaciones. Es el preservativo, es el fusible de las corporaciones. Lo están mandando a hacer lo que nunca pudieron hacer democráticamente, nunca pudieron hacer ni siquiera coimeando diputados o les costó mucho y lo mandan a hacer por DNU. Por eso vos tenés gente que era tan republicana, tan inmaculada como los empresarios de la EA, la Sociedad Rural Argentina, la American Chamber, el Coloquio IDEA, que salen abiertamente a respaldar algo cuando cualquier abogado ni siquiera tiene que ser constitucionalista, tiene que haber entendido en la materia de derecho constitucional, sabe que esto no es legal, no es legítimo, no es constitucional. En tu argumentación, Juan, yo encuentro solamente un punto y es el siguiente. Si yo fuera empresario de esos empresarios poderosos, yo no iría por un DNU, iría por la ley. A ver, porque yo sé que los DNU son pan para hoy, hambre para mañana. A mí me llama la atención el tema del DNU. Haber utilizado él lo dejó mi ley en campaña, yo voy a proponer ciertas cosas, si no me lo mandan por la buena, la mando por la buena, pero nunca la mandó por la buena todavía. Arrancó al revés. Primero, entonces, si yo tengo que hacer una inversión, yo no la hago con un DNU. Acá tengo gente de la Cámara Inmobiliaria, le digo, vos alquilarías con un DNU. Él me dice que sí, pero yo la verdad no sé si alquilaría con un DNU. No me da tensión, yo tengo un edificio terminado, y me viene la gente y yo no sé si lo alquilaría tranquilo. ¿Qué sé yo cuánto dura? Yo te doy dos contraargumentos. Te doy dos contraargumentos. El primer contraargumento es que el poder, no la persona que tiene tres departamentos o cuatro departamentos, un abuelo, alguien que le fue bien, no, no. La gente que tiene poder económico de verdad, porque hay personas que piensan que son oligarcas y como decía Jauretche, la única tierra que tienen es la que tienen la maceta. Entonces, se identifican con los oligarcas que son el 1% de la sociedad, pero en realidad son clase media, clase media alta. Esto no va a beneficiar a la clase media, clase media alta. Esto es para el 1%. Y el poder económico como siempre fue muy angurriento en la Argentina. Si uno ve durante los golpes de Estado a las dictaduras, es decir, no había seguridad jurídica, era evidente que en algún momento hoy se iba a terminar y se iban a cambiar las cosas. Pero si uno ve los decretos ley que lograron, por ejemplo, durante el gobierno de Videla, fue una dictadura. Fue una dictadura cuyo dictador entiendo que murió en una cárcel común. Por eso te digo, no te dan la garantía. Pará, pará. Pará, pará. Y sin embargo, algunos de los decretos ley de Videla siguen vigentes. Ley de entidades financieras, importante para los bancos, la ley de locaciones rurales, muy importante para la sociedad rural. Antes, para alquilar un campo a un chacarero, a un pequeño productor, eran siete años y tenías que dejarlo con vivienda. Onganía lo bajó a cinco, Videla lo dejó en tres y sin vivienda. Por eso tenemos todos los pequeños productores frutihortícolas, es decir, el tomate y la lechuga que comemos todos nosotros, se producen en una situación de casi esclavitud en la que están los pequeños productores por la ley de arriendos rurales que tiene la época de Videla. Esto no lo inventó mi ley, esto viene pasando hace muchos años. a mí me parece que las corporaciones lo que ven es un presidente que muestra vocación antidemocrática y que está dispuesto a ir a fondo para defender los intereses de estas corporaciones porque hay cosas que no pueden pasar nunca legalmente por el Congreso porque no se van a votar. O sea, un régimen que amplía, por ejemplo, el periodo de prueba de un laburante a ocho meses, saquemos las indemnizaciones y todas las otras aberraciones que hay. Bueno, un periodo de prueba de un laburante de ocho meses, ¿no? En un momento fue un mes, ahora está en tres meses, a ocho meses. Es evidente que es para generar rotación de personal. Es decir, tener a alguien contratado ocho meses, echarlo, no pagar la indemnización, contratar otro ocho meses, es un sistema que se utiliza mucho en sectores de servicio. No puede pasar nunca ningún diputado, salvo que sea de derecha dura, puede aprobar el aumento a ocho meses del periodo de prueba, porque es obvio que es algo que va en contra de los derechos más elementales de los trabajadores. Ningún diputado puede aprobar una ley o una legislación o una normativa de alquileres sin plazo mínimo. No existe en ningún lugar del mundo. Vos podés decir, la ley que hay ahora es mala, no sirve para nada, podés tener la opinión que quieras, pero que no haya plazo mínimo que las partes puedan... Yo soy más optimista para eso, pero estás muy afilado hoy, Juan, así que no te vas a convencer de nada. Yo pienso que si yo tuviera que hacer inversiones, a mí no me gusta un DNU. Te lo digo sinceramente, no me tranquiliza. Más allá de lo que vos decís, que hay cosas de videra que todavía siguen vigentes, pero realmente no sé. Porque sos un republicano convencido, sos un republicano convencido. Yo me acuerdo el posteo de Elon Musk cuando fue el golpe de Estado en Bolivia por la cuestión del litio. Elon Musk es un empresario que deja chiquito a cualquiera de los nuestros, a nuestros pequeños capitalistas tipo Galper y los de la sociedad rural. Bueno, este es un empresario pesado. Y el tipo sacó un tuit diciendo desde luego que apoyamos y vamos a seguir apoyando golpes de Estado para poder utilizar el litio. Lo saca abiertamente. No tiene ningún problema en sacarlo. ¿Por qué? Porque después se generan hechos, la política de hechos consumados se llama. Vos cuando consumás un hecho después es más difícil tirarlo para atrás. Porque no es que de un lado tenés a Milley y a Woolrich que son punto empresarios y del otro lado tenés a los defensores abnegados, honestos e incorrompibles del pueblo pobre y trabajador. No. Del otro lado tenés una fuerza opositora donde desde luego hay gente que tira para el lado del pueblo que va a enfrentar a las corrupciones pero del otro lado tenés un montón que una vez que esto se apruebe se se llega a aprobar pero ¿qué les importa? Si total a esa casta y esto es lo más loco de todo, Chiche. A esa casta no le tocaron ningún privilegio Ningún privilegio ¿Quién tiene razón? Juan, te mando un abrazo muy grande Están muy afilados Un abrazo grande Saludos a toda la audiencia Muy detalladamente Te mando un abrazo enorme Gracias Juan Felicidades para todos Gracias igualmente ¿Cuánta gente fue a la Navidad Solidaria? Yo calculo que más de 4.000 seguro Impresionante Impresionante La verdad que fue algo emocionante Impresionante Me pareció una idea maravillosa Y hace 6 años la hacemos no es de ahora lo que pasa que bueno ahora apareció más la necesidad y vino más gente y así como vino más gente vinieron más voluntarios y se pudo hacer muy bien y fue muy lindo y nosotros eso digamos lo ponemos por afuera lo ponemos por afuera de las discusiones ideológicas un concepto básico que es defender el derecho a la dignidad que tiene cualquiera nada más Me impresionó mucho la cantidad de gente que había una cosa impresionante y la calidad de gente que había me impresionó mucho Te mando un abrazo que tengas felices fiestas que no se pudo hacer